El 5 de octubre es la fecha en que la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo decidieron rendir homenaje a una de las profesiones más valiosas dentro de cualquier sociedad. Por supuesto que hablamos de los docentes, esas personas que tienen el deber y la pasión de formar a las generaciones futuras y así garantizar el desarrollo de los países. La elección de esta fecha se debe que ese mismo día, pero en el año de 1966, se conmemoró una conferencia intergubernamental especial para el Estado de los docentes, para discutir sobre los deberes, pero sobre todo los derechos del gremio a nivel mundial. El objetivo es incentivar a la población joven del mundo a querer tener como profesión la docencia y así sumar esfuerzos para crear un mundo mucho más sostenible. En realidad, cada año en esta fecha se realiza un análisis de la situación educativa a lo largo y ancho del planeta. Se hace un balance de los logros y se abordan algunos puntos que son fundamentales a la hora de atraer y conservar el interés de generaciones de rebelo. Desde entonces, la labor del docente ha ido ganando importancia, tanto es así que entre los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la educación juega un papel fundamental y por ende se proyecta que en el futuro hará falta mayor cantidad de profesionales en esta disciplina.